Manifestar que hasta el año pasado teníamos 109 unidades educativas, ahora tenemos 119 unidades educativas. O sea, el crecimiento es abismal. Entonces, en ese sentido, con seguridad nosotros vamos a seguir gestionando para que los pocos recursos que tengamos puedan caer en beneficio de estas unidades, incluso que se han sido creadas nuevas, que en este caso han aumentado 10 unidades educativas más. Hay un compromiso, un compromiso hacia la gestión y sobre todo hay una gran voluntad de hacer las cosas, aunque con pocos recursos que tenemos. Entonces, creo que todos estamos para apoyar y en esta oportunidad desearle a todos, a todos los estudiantes de nuestro distrito de Guarnes el mayor de los éxitos. En el núcleo educativo Las Gamas se está construyendo lo que es el conocimiento de los padres de familia y de la población en general, el módulo educativo Juana Zurduy y el módulo educativo Marcelo Quiroga Santa Cruz. Hay varios proyectos, esperemos que se pueda hacer realidad, son sueños anhelados de todos los padres de familia. Lo que queremos es siempre mejorar la calidad educativa, tanto en infraestructura, en el tema pedagógico. Carlos Montaño, alcalde de Guarnes.